Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces, dicho esto, yo voy a ser parte de este conversatorio sobre los pueblos indígenas y la defensa del territorio y la vida, porque eso es justamente lo que se va a tratar, extractivismo, derechos humanos y derechos de la madre tierra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gente con conocimientos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Pero frente a eso, ¿qué hacemos, no? Al finalizar en los años ochenta, los años noventa, el Ed Sin movimento indígena en la Amazonía, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia en la SIDO, en los Andes el Consejo Nacional de Ailes y Martes del Coyoac Santa ات San font, juntos, ¿no? Bearisar marchas nacionales para exigir a los gobiernos cambios estructurales. Y una de esas demandas justamente fue unete la realización de la Asamblea Constituyente donde nos incluyan a todos los pueblos indígenas con derechos. Y el resultado de esa asamblea constituyente es que tenemos una nueva constitución política del Estado y además decididamente el movimiento indígena apoya a un hermano indígena para que asuma la presidencia pensando que va a haber cambios, pensando que todo ese saqueo, esa explotación ya no va a ser así. Que vamos a desarrollar conocimientos afines a esa ideología del vivir bien, pero lamentablemente no ha sido así, el extractivismo se ha ido profundizando, tanto así que, como ya tengo cinco minutos, ya no voy a hablar de mucho, por ejemplo, esa es una deidad que se presenta, que simboliza la madre tierra y las mujeres somos las que hacemos este acto ritual, en agradecimiento a la Pachamama, es una piedra grande, blanquita, blanquita, entonces esa es la que nos simboliza a nosotras, ¿no? Solo por como imagen, ¿no? Y luego esta es la KOI, son los dirigentes, es el Konamá, ese es mi pueblo de donde vengo, es súper duro, ponemos casa. Son las mujeres que ahí todos los días vamos analizando, reflexionando, cómo vamos a defender nuestros conocimientos, cómo vamos a desarrollar conocimientos a la, afines a la ideología del vivir bien, y me he platicado, sino que hay una institución que se llama Centro de Estudios y Desarrollo de Investigación Bolivia-Cedil, que ha realizado muchos estudios también sobre el tema del extractivismo, ahí nos muestra un mapa de cómo está mapeado la minería en Bolivia, en la región bandera, todo eso son, la zona minera, y por ejemplo, cómo ha evolucionado la frontera hidrocarburífera del petróleo en Bolivia, en el 2006 era así como vemos en este mapa, y al 2012, imagínense, al 2012 ya está así, pero ahora está mucho más todavía, ¿no? Las concesiones hidrocarbúricas en Bolivia, cómo han avanzado las fronteras del extractivismo. Tenemos en Bolivia, como les decía, áreas protegidas, parques nacionales, tierras o territorios indígenas, que los denominamos tierras comunitarias de origen, entonces hay sobreposición, todos esos cuadraditos azules en la región andina, antes no sabíamos que teníamos petróleo, pero sí, ahora están haciendo exploración petrolífera en toda la región andina, y en todo lo que es la cordillera oriental, pero sin hacer la consulta, porque la consulta para nuestro gobierno, para el gobierno progresista, dice que es una pérdida de tiempo, pérdida de dinero, que la consulta no puede ser vinculante, porque si es vinculante va a frenar el desarrollo, inclusive el 21 de abril nos dijeron, quieren escuelas, quieren hospitales, si quieren, entonces tenemos que explorar eso, no puede haber consulta, la consulta paraliza el desarrollo, además unas cuantas personas y familias están pidiendo la consulta, y yo no puedo acercar, no por esas cuantas y pocas familias yo puedo hacer consulta, a pesar que la constitución dice sí, pero son unos cuantos para qué, entonces eso es lo que nos dicen, como verán no hay el proceso de consulta, no se ejerce el derecho a la consulta en Bolivia, y lamentablemente todas estas concesiones hidrocarburíferas están sobre, están concesionadas inclusive en los ríos, están concesionadas las áreas protegidas, parques nacionales, de las 22 áreas protegidas, 17 ya están comprometidas para el extractivismo. Esos verdecitos son nuestras TCOs que son las comunidades de origen, y sobre eso están las concesiones, no solo eso les puedo decir, digamos de cómo se encuentra la situación de la madre piedra, los derechos de la madre piedra no se respetan, solamente es el discurso, y lamentablemente frente a eso también los derechos humanos son vulnerados, porque los líderes, los defensores de derechos son hostigados, son criminalizados, judicializados, si bien en otros países como en Centroamérica o en Colombia los líderes son asesinados, en Bolivia no son asesinados, pero son corrompidos, y una vez corrompidos tienen que servir, que tienen que trabajar al servicio del extractivismo, se han convertido en agentes de inteligencia del gobierno, tanto es así, que quienes no están de acuerdo con la política del gobierno, entonces no tenemos acceso, por ejemplo, a proyectos, no tenemos acceso a beneficios, o a programas que el gobierno, como ha ganado con mayoría absoluta, tiene el control de todas las instancias de poder, y eso también es una muerte civil para nosotros, no hay posibilidad de que podamos visibilizar nuestras luchas, fortalecer nuestras organizaciones, lamentablemente el gobierno, lo primero que ha hecho es dividir, ha intervenido físicamente nuestras instituciones, y el CONAMAR, las IDOC han sido reemplazadas por otra dirigencia corrupta, que está al servicio del gobierno, los que quedamos, seguimos manteniéndonos firmes, para exigirle que se respeten los derechos, no estamos exigiendo otra cosa, porque esos derechos no son solamente nacionales, también son derechos internacionales, que se han logrado, gracias también, lo que yo quería decir, a la intervención de la academia, por ejemplo en Bolivia, una de las instituciones que ha apoyado desde la academia, ha sido el taller de historia oral andina, no ha argumentado, ha fundamentado, por qué tenemos que reconstituir los aísmos, por qué los derechos de los pueblos indígenas, tienen que constitucionalizarse, y yo por eso les decía, que me siento ansiada, y quisiera que también se fortalezca, esta alianza entre academia y movimientos sociales, porque si la academia puede, y ha aportado siempre a cambios estructurales en los países, y en esta ocasión, es justamente para salvar a la madre tierra, que está herida de muerte, solamente eso, muchas gracias hermanos, hermanos. Gracias. 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 Gracias.